Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Ana, estudiante de Tercero de Enfermería de la Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Y hoy vais a acompañarnos en lo que sería un día de clase con nosotros. Venís conmigo. ¡Oh, qué pasó, Marta! ¡Buenos días! Ahora nos encontramos en la clase de Urgencia y Emergencia, donde estamos viendo el abordaje del paciente politraumatizado. En esta universidad también contamos con prácticas que se realizan en el laboratorio de enfermería, como por ejemplo son unos seminarios de soporte vital básico, soporte vital avanzado y reanimación cardiopulmonar. También contamos con prácticas como por ejemplo son el seminario de ecografía, donde nos centraremos en la venopunción ecoguiada, ya que esta es una de las prácticas más utilizadas por enfermeros. Y podremos observar cómo mediante el ecógrafo se pueden distinguir diferentes arterias, venas y nervios. Ahora vamos a continuar con la clase, así que os dejamos para seguir prestando atención. En este momento nos encontramos en el Paraninfo. Se trata de un auditorio en el que se celebran jornadas, congreso científico y por supuesto nuestra graduación. Bueno chicos, finalizamos esta visita dando un paseo por lo que sería la cafetería de la universidad. Tenemos una zona interior con mesitas, la terraza y mi parte favorita que es donde me tomo un café bajo el sol viendo las vistas al fondo del PIB. Y les invitamos a que se unan a la maravillosa comunidad de esta universidad. Un besito y yo me voy a por mi café con leche. ¡Chao!